El Copa afronta el sábado su segundo desplazamiento de la temporada, sinónimo de victoria para un club que casi sin darse cuenta se ha convertido en el mejor visitante del baloncesto nacional, incluyendo sus tres primeras categorías. El Real Madrid encajó cinco derrotas a domicilio en la pasada Liga, el Burgos consiguió el ascenso directo a la Liga ACB, cediendo cinco partidos como visitante, y el Cáceres dominó la Lep Plata con solo dos derrotas lejos de su cancha, pero cayó la pasada jornada en su visita a Prat, en la tercera jornada de la Lep Oro. El Copa los supera a todos y el sábado de noviembre tendrá la oportunidad de seguir acrecentando una racha sin comparación en la historia del club. La última derrota del equipo urensano, lejos del pazo, fue en el cuarto partido del play-off final ante el Breogán, pero en Liga Regular no pierde desde 2014. El 28 de diciembre los de Gonzalo García de Vitoria perdieron en Pamplona ante el Planasa, en un partido marcado por las ausencias de Tyler Brown y Ben Allison, y Codarian Brothers en la grada sin poder jugar. Aquel 80-76 dejaba al Copa fuera de la Copa Príncipe. Desde entonces todas han sido victorias cada vez que el Copa ha cogido el autobús.